Bien, regresamos en esta producción especial con motivo del 243 aniversario de la fundación de este municipio de San Francisco de Macorís, donde hemos estado describiendo junto a estos tres profesionales de la arquitectura de aquí de San Francisco de Macorís, Chuchu Ortega, Elías Lantigua y Jean Oleaga. Y seguimos describiendo la historia urbanística de este municipio de San Francisco de Macorís. Hemos abordado de una forma apretada todo lo que es el surgimiento de San Francisco de Macorís hasta ahora como ciudad, pero ahora nos toca hacer algunos apuntes sobre las problemáticas, los desafíos y las posibles soluciones que puede tener San Francisco, nuestro San Francisco de Macorís en vista a esta nueva época que estamos viviendo, de cómo podemos abordar esos problemas y qué posibles soluciones podemos tener. Bien, en esta parte donde las problemáticas, los retos que tiene la ciudad, San Francisco de Macorís, y así como mencionábamos, citábamos hace un momento, que fue una ciudad siempre atractiva para los flujos de inmigrantes extranjeros, bueno, pues sigue siendo una ciudad atractiva para los flujos de inmigrantes internos de la ciudad. Siempre fue una ciudad receptora de flujos migratorios de las zonas aledañas, rurales, vista de ese flujo migratorio surgieron asentamientos humanos muy importantes dentro de la ciudad. El barrio Vistel Valle, que antes era un barrio, era un sector Vistel Valle, que está conformado por 17 barrios. El más grande. Los Espínolas, que comenzó como una invasión de terreno allá en los años, finales de los años 90, a principios de 2000, y hoy en día ya va por la cuarta etapa de los Espínolas, y no sé cuántos barrios más. Se dice, extraoficialmente, que ahí en esos dos sectores está concentrado entre el 25 y el 30% de la población de San Francisco de Macorís, en esos dos grandes sectores de la ciudad. Y va a seguir creciendo por una ciudad atractiva, por las condiciones que hemos citado antes, de esos flujos migratorios. Entonces, un desafío, un reto que tiene la ciudad es asumir, poder estar preparada para seguir recibiendo ese flujo migratorio. ¿Por qué? Porque ese flujo migratorio, así como citamos, que el ancho de vías de las calles es el mismo de muchos años, con un parque vehicular mucho más grande, nuestro equipo de infraestructura en la ciudad, para proveer los servicios en la ciudad, siguen siendo los mismos, pero por una cantidad de población mucho mayor que la que tenía antes. Y eso trae consigo una degradación ambiental de las vías, de los servicios que se ofrecen, de agua, electricidad, de drenaje sanitario y todo eso. Y es un desafío que tenemos como ciudad. Sobre todo los problemas medioambientales. Sí, para poder recibir estos flujos migratorios que no se van a detener. Van a seguir, porque San Francisco es una ciudad pujante, progresista, que siempre trae consigo esos grandes flujos migratorios, pero que no estamos en capacidad o no estamos preparados todavía para recibir esos grandes flujos migratorios. Entonces, ahí viene la informalidad, los sectores informales que van surgiendo, sobre todo en la parte alta de la ciudad. Bien, el desarrollo de San Francisco, como dice Jean, hay que comenzar ya a planificarlo en virtud de que sus ensanchamientos no planificados crean grandes problemas en lo que es la continuidad vial. Hay que buscar la manera de crearle a San Francisco de Macorín desde el punto de vista vial nuevas alternativas que provoquen el dren interno desde el interior hacia el exterior. Porque por suerte ya tenemos en construcción una media circunvalante, una media circunvalante que va a drenar con mucha facilidad y va a evitar la penetración de vehículos pesados a la ciudad. Pero aún así vamos a seguir con cuello de botella, que hay que seguir estudiando a San Francisco de Macorín desde el punto de vista puntual, ya que hay graves problemas, porque así como podemos drenar de Nagua a Santo Domingo y de Santo Domingo a Nagua, hay que ver cómo drenamos la otra parte de Tenares, Alcedo, Muca y Villatapia, toda esa zona. Ver cómo la drenamos. Mientras menos vehículos aforen hacia el centro de la ciudad, pues existe la posibilidad que las carpetas vial se comporten de una manera más ligera. Hay otros desafíos que nosotros tenemos, así como el sistema vial, pero también tenemos el sistema cloacal, que es una problemática sumamente importante, y la problemática también del saneamiento del río Jaya y de la cañada grande. Son importantes puntos que son un desafío extraordinario para San Francisco de Macorín, que hay que remediarlo de forma rápida, lo más rápido posible, para que no terminen de desaparecer. Sí, sobre todo porque la planta de tratamiento no da cobertura al 100% de la ciudad, ni siquiera al 65 o 70%, creo. Tengo que chequear la estadística para ver el dato exacto. Pero el resto de la población drenan sus aguas a las corrientes de agua, a los acuíferos que tenemos en la ciudad, como son el río Jaya y la cañada grande, y lamentablemente se ven perjudicados por este crecimiento que drenan sus aguas a través de esos servicios. Yo creo que el sistema de agua potable no es tan crítico, gracias a una intervención hace unos años, donde se planificó, se rediseñó la rega abastecedora de agua, se ubicaron unos tanques en puntos estratégicos en toda la ciudad, que cada uno da agua a una parte de la ciudad. Ahora bien, esas aguas se usan en las casas, se drenan, ¿hacia dónde van esas aguas? Nadie se ha preguntado eso, pero realmente esa es una gran problemática latente, silente, que tenemos en la ciudad. ¿Qué hacer con esas aguas servidas? Que esperamos poder dar una solución antes de que nuestro medio ambiente se vea afectado de una manera irreversible. Sí, cuando se hizo esa planta de tratamiento, prácticamente estábamos en la parte alta de la ciudad. O sea, había un dren natural hacia allá y entonces se colocó eso, pero luego vienen esos ensanchamientos, como tú dijiste, Guían, ahorita. Entonces, topográficamente, esa es una parte baja. O sea, que llevar esos desechos cloacales hacia la planta de tratamiento, primero que cumplió su vida útil. Para el número de personas que se diseñó, fue un número íntimo. Entonces, eso quiere decir que ya hay que darle respuesta, porque son el barrio más grande de San Francisco de Macorri. Pero barrio no, es la zona. Sectores más grandes de San Francisco de Macorri. El sector más grande, porque es, estamos hablando de la cuarta parte de la ciudad. Eso quiere decir que a esas cotas bajas hay que darle una solución individual. Sí, y de hecho, para no tener que, las tuberías alimentadoras que alimentan estas plantas, para poder mantener el mismo ancho de las tuberías, deben ser plantas separadas en cada parte. Claro. Porque si no, el ancho de tuberías que tenemos allá, ya no soporta. Ya no soporta más. El caudal, el caudal. No soporta mayor caudal. Pero también creo que toda esta problemática tiene solución. San Francisco es una ciudad, si lo vemos en el mapa, en el mapa, ustedes como colegas arquitectos podrán corregirme, tenemos un mapa que en la trama urbana, lo que es la calle, lo que es la ciudad, bordea en la parte sur, la parte este, el río Jaya. No cruza hacia allá, porque no hay un puente físico que me conecte hacia la sabana de San Diego, que es el gran pulmón que tenemos de aquel lado de la ciudad. A excepción de tres puntos, donde se conecta el puente, que en esos tres puntos la ciudad ha crecido. Son la avenida Caunabo, en el Ciro Elillo, son en la avenida Libertad, y son detrás del hospital, por el ensanche 24 de abril y todos esos bajos. Sí, en la Caboba. Exactamente. El río se cruza en esos tres puntos, y en esos tres puntos tenemos crecimiento de ciudad, esa parte de la ciudad. Pero en todo el resto de la sabana de San Diego, está Virgen, no tenemos crecimiento. O sea, es un área verde, prácticamente a 50 metros de la principal vía de la ciudad, que la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. O sea, que tenemos a nuestra disposición una gran masa de tierra, de terreno, para dar respuesta a todas estas problemáticas urbanas que podemos tener en la ciudad. La tenemos ahí, no tenemos que desalojar a nadie, no tenemos que hacer una intervención enorme para adquirir el terreno. No están ahí, simplemente están esperando que se tome la iniciativa gubernamental, política, como quieran llamarle, para poder planificar esos terrenos para el momento que vayan a ocuparse. ¿Por qué? Porque ya el crecimiento urbano está llegando hasta Mirabel. Urbanizaciones, proyectos inmobiliarios, la circunvalación, etcétera, etcétera. Y ya están muy lejos de la ciudad. O sea, va a llegar un punto en que los promotores inmobiliarios, los inversionistas, van a mirar, van a fijar la vista a la Sabana de San Diego y van a decir, pero ven acá, yo tengo un terreno aquí disponible, cerca de la ciudad, que construyendo un puente lo conecto con una vía principal y tengo un terreno relativamente barato, y no un terreno caro y lejos que está allá. Y en algún momento ese crecimiento va a cruzar hacia la Sabana de San Diego. Entonces, yo entiendo que esa es nuestra oportunidad para dar respuesta a todas estas problemáticas que tiene San Francisco de Macorís, de espacios públicos, de tránsito, de avenida alterna para la circulación. De pulmón. De pulmón de la ciudad. Sobre todo. De construir con baja densidad o con alta densidad, de espacios deportivos, de plantas de tratamiento, de equipamiento. O sea, tenemos ahí disponible todos los terrenos que hacen falta para estas medidas, lo que tenemos ahí, lo que falta es la voluntad política y el plan para poder, cómo se va a manejar eso, que se ha manejado de una manera organizada, un plan de ordenamiento territorial para la Sabana de San Diego, así como uno para la ciudad como está ahora mismo. Yo diría que es lo que nos hace falta ahora mismo para poder dar ese paso, que inevitablemente tenemos que darlo. Otra de las cosas que nosotros tenemos también que tomar en cuenta es no solamente esos desechos, sino también los desechos sólidos. Tenemos que embarcarnos en lo que es el reciclaje. Porque eso es lo que va y ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en San Francisco de Macorís y en todo el país, de engancharnos al reciclaje y sacar provecho de la basura. Sí, sí, sí. Muy de acuerdo contigo, sobre todo, porque el reciclaje, el problema es que los desechos sólidos los vemos como basura. Tenemos que aprender a verlos como materia prima, los desechos sólidos, materia prima para muchísimas cosas que pueden hacer eso. Sí, solo tenemos que ver a Lerner en Curitiba. Curitiba es un ejemplo que da y que sobra, pero más que eso, tenemos ejemplos nacionales ya. En Duquesa, en Santo Domingo, se está llevando a cabo un plan serio de convertirlo en relleno sanitario. En Santiago ya el plan está implementado. En Puerto Plata recientemente, porque Puerto Plata es una ciudad turística, tú entrabas a la ciudad, era por el vertedero, que es una pena decirlo, ya no. Antes tú entrabas a Puerto Plata, era la humareda al entrar a la ciudad. En San Francisco es una ciudad tan privilegiada que el vertedero, poca gente en la ciudad sabe dónde es el vertedero, porque está en un lugar tan disimulado de la ciudad que casi nadie sabe dónde está el vertedero. Sin embargo, esperemos que funcione de manera óptima como un relleno sanitario y no como un vertedero a asilo abierto. Claro, sí, porque la parte fundamental es manejar el lixiviado, que es precisamente el peligro y el daño ambiental. ¿Por qué? Porque imagínate que estés cerca de un río, de un manto acuípero, ahí es el grave problema. Sí, así es. Y hay ejemplos nacionales, lo que tú mencionabas, también está Sahoma, San José de las Matas, que tiene un programa de basura cero, donde se recicla y se aprovecha todo, todo lo que son los desechos sólidos. Yo creo que hemos agotado un espacio estupendo que nos ha permitido Telenor en este 243 aniversario de San Francisco de Macorís. Debemos agradecer a Telenor por ese espacio que nos ha dado y vamos a despedirnos, por decirlo así, cada uno de ustedes con sus consideraciones finales. Bien, quiero dar las gracias a todos por estar atentos a esta información, a este panel informativo y de aprendizaje, ¿por qué no? Que hemos participado todos en este día de hoy y que vivimos en una ciudad que debemos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, ya que es una ciudad pujante, una ciudad sui generis, una ciudad que todavía tiene problemas, que todavía pueden solucionarse, no con una inversión tan costosa. Bien, gracias a Telenor, gracias a mi compañero, a los que tengo gran respeto. Solamente quiero decirle que la ciudad siente, cuidemos la ciudad. San Francisco de Macorís es una ciudad pujante, es una ciudad de futuro. precisamente, Jeanne decía ahorita, todavía tenemos un área de crecimiento que nos permite hacer, gracias a Dios que todavía no. Todavía está. Que todavía esa parte, casi de un kilómetro, casi un kilómetro llano, no permite que San Francisco tenga vida útil por muchos años. La ciudad más limpia es la que usted menos ensucie. Así es. San Francisco de Macorís no solamente es una ciudad pujante, sino aguerrida. Ha dado siempre la mano y ha puesto el frente cuando hay que luchar. Vamos a seguir adelante en San Francisco de Macorís para celebrar otros 243 años más con pujanza, con esfuerzo y con un crecimiento y un desarrollo envidiable para muchas otras ciudades. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Desarrollo urbanístico de San Francisco de Macorís es el tema que hemos tocado en esta parte de lo que ha sido este 243 aniversario de la historia de San Francisco de Macorís. Monumentos históricos, edificaciones y cómo ha sido el desarrollo urbanístico durante estos 243 aniversarios de su fundación. Tocado por estos tres expertos, tres arquitectos de aquí de San Francisco de Macorís, Chuchu Ortega, Jan Oleaga y Elías, la Antigua. Gracias por compartir con nosotros esta hermosa historia del desarrollo urbanístico de San Francisco de Macorís. Les invitamos a que continúe con esta producción especial con motivo del 243 aniversario de San Francisco de Macorís y este grupo Telenor. Gracias. Gracias. Gracias.